Y ante las continuas caídas de ceniza en varios sectores por la actividad del Cotopaxi, los expertos dan varias recomendaciones. Así es, cubrir las vías respiratorias y efectuar lavados de nariz para evitar complicaciones en la salud. Irritación y molestias en las vías respiratorias son los problemas que producen en quienes respiran por un tiempo prolongado la ceniza. Problemas nasales, problemas de faringe y de laringe, con síntomas muy parecidos a cuadros gripales, irritativos. Los síntomas que se presentan en los pacientes es secreción nasal, dolor de garganta y tos. La ceniza puede producir bronquitis, quiere decir que la persona va a tener tos, va a tener flema, va a tener ahogos, falta de aire. La inhalación de la ceniza en personas que padecen de asma, problemas pulmonares y rinitis puede traer complicaciones. Personas que tienen rinitis y sinusitis son respiradores bucales la mayoría de veces y ellos van a inhalar partículas por la boca más proporción que los demás. Sí pueden haber nuevos diagnósticos de asma o enfermedades tipo asma, pero luego los efectos a largo plazo en realidad son muy bajos. Una de las principales recomendaciones que hacen los expertos es mantener las vías respiratorias con mascarillas. Pero mascarillas que prevengan el paso de la ceniza que puede ser de un tamaño muy pequeño. Entonces tenemos que ver unas que digan siempre al costado 3M o N95. Uno de los métodos de limpieza puede ser los lavados nasales y las gárgaras. Lo que hay que hacer es inhalar o a veces con una jeringuita hacer un chorrito ligero hacia la nariz para que la persona pueda sonarse. Esto lo hace la mamá al niño. Poner cementol en el pecho y en los bordes de las fosas nasales también puede ayudar para evitar afecciones en las vías respiratorias por la ceniza. Valeria Villarroel, Gama Noticias.